Con tu permiso, presidenta. ¿De verdad, compañeras senadoras? Eso es lo que queremos que los medios de comunicación, nuestros electores vean cómo las mujeres nos conducimos en la casa del federalismo. ¿Es de verdad? Vamos a tener una presidenta mujer, eso es un hecho. Bueno, en 2024 vamos a tener una presidenta mujer y no necesitamos alzar la voz, necesitamos estar unidas y fuertes, porque una vez que se gana, usted representa a todos y a todas los ciudadanos de su estado. Por eso yo quiero decirles que podemos hacer más. No basta lamentarnos, ni basta ser solidarios, ni hacer un centro de acopio, ni un punto de acuerdo, ni un donativo. Los desastres naturales pueden y deben prevenirse. Es inaudito que con el mayor avance en la información de fenómenos hidrometeorológicos, las autoridades no hayan hecho lo necesario. Es inaudito que los medios de comunicación hayan anunciado horas antes el arribo inminente de este huracán y que los responsables no hayan actuado a tiempo para evacuar. OTI se anunció como un huracán cuatro categoría, extremadamente peligroso antes de golpear Acapulco. Y hoy sí, hoy sí necesitamos que el Ejército y la Marina hagan lo que les toca y lo que puedan hacer. El plan DN3 es el rostro que esperamos las ilus ciudadanos ver ahí, esos soldados que admiramos, que respetamos, que siempre están prestos para auxiliar a los que más lo necesitan. Ojalá no sean los únicos que estén allá, ojalá y podamos unir voces, hacer más. Ojalá, como hoy lo dijo el subsecretario de Hacienda, y lo voy a citar a Gabriel Llorio, afirmó, existen 18 mil millones del FUNDEM, una línea presupuestal de 10 mil millones de pesos y cinco mil millones de pesos en seguros catastróficos, 485 millones de bono catastrófico. Me subo, por supuesto, a la tregua fiscal que propone el senador Germán Martínez, me sumo a la propuesta de la senadora Xochitl Gálvez, pero les pido que hoy más que nunca el Senado de la República mande un mensaje de unidad. Hoy nos necesitan en Guerrero como nos necesitan en cualquier parte de nuestra República. Demos un buen ejemplo, muchachas, ustedes lo saben hacer y yo sé que nos podemos tratar con mayor respeto. Muchísimas gracias y muy buenos días.